al envejecimiento, adecuación, iluminación de la calle principal de la carrera que lo adelante será el centro histórico de este distrito municipal demos un aplauso de entrada a ponernos todos de pies con las gorras en las manos y escuchemos de nuevo nuestro en Oz o en el mundo Sombrado Ser claro y no me da usted esto es histórico esto nunca pasó ni va a pasar No sabrá que no se lo hacen Buenas noches Y arrancamos Así queda inaugurada Una de las zonas más importantes De este distrito municipal de la Camila La licenciada Sandra Abreu Regidor del Ayuntamiento de Santiago Diógenes Almonte Y dijo que esta es una noche especial Porque esta noche estamos inaugurando Una de las grandes obras Que el Ayuntamiento a través de nuestra gestión Ha hecho en solo tres meses El embellecimiento de la calle principal Y el centro histórico de la Canela Está compuesto por aceras, estampadas Banco, palmeras Pinturas A las ceras Embellecimiento al parque A través de las luces navideñas Y la parte más importante Es el alumbrado Que en un tiempo perdimos Y que hoy recuperamos Quiero agradecer Quiero agradecer A mis familias Que siempre han estado conmigo Dándome la mano Y de frente conmigo Especialmente A la doctora Magdalena Grullón Almonte Y a todos mis hijos Que están aquí conmigo Y a mi esposa Que no puede faltar A cada uno de ustedes Quiero dar la gracia De todo corazón Porque siento que en cada uno de ustedes Han puesto en mí su confianza Y esa confianza que ustedes han puesto en mí No quiero defraudarlo Y no lo voy a defraudar Porque se lo he pedido a Dios De todo corazón Que me ayudes A darle respuesta A la A la problemática de la canela Que me ayudes A estar en cada corazón Que viva En este distrito municipal de la canela Y que me dé siempre Fuerza y valor Para reconocer las cosas buenas Que puedo hacer Y valorar también Las cosas malas Que se pueden hacer Por eso En esta noche Yo les quiero pedir un favor A cada uno de ustedes Que apoyen Lo que dijo El párrafo Valentín Y con eso Están apoyando A todo el distrito municipal de la canela Por último Quiero decirle a ustedes Que el señor dijo Que se hiciera el agua Y se hizo el agua Que se hiciera el aire Y se hizo el aire Y dijo también Que se haga Que se haga la luz Y tiene que hacerse la luz Porque el señor lo dijo Gracias a ustedes Por haber participado De compartir con nosotros Esta verano Y le daremos la gracia a Dios Hasta que el trabajo de aquí Se me llegó Tanto